Nos acompaña hoy Pilar Bartolomé, ella normalmente suele venir a las tertulias, pero en este caso tiene todo el protagonismo, porque así debe ser, ya que vamos a tratar uno de los temas que esta semana está siendo más que actualidad. Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por darnos voz. Faltaría más. Vamos a hablar de la situación actual en el tema de la salud. Los médicos se han puesto en pie de guerra, los pediatras también. ¿Cuál es la situación actual por la que están pasando estos profesionales para llegar al punto en el que actualmente nos encontramos con ellos? Y que, como yo he dicho, esta semana ha sido toda una vorágine de noticias que tienen que ver con el mundo de la salud. ¿Se podría resumir en una palabra? Artazgo. Es una palabra fuerte. Muy fuerte. Llevamos ya, no es de ahora, llevamos muchos años, y es como el refrán, que la gota que colma el vaso ya se ha colmado. Cuando resulta que en atención primaria todo el mundo, de la Junta, de la Administración, del SAS, dice que somos la joya de la corona, la puerta de entrada al sistema, resulta que la puerta cada vez se va estrechando bastante más. En Andalucía se han perdido más de 7.000 profesionales en el tiempo de crisis, pero ahora ya teóricamente estábamos saliendo de la crisis y seguimos perdiendo profesionales. Ese es el problema. Ya lo vimos este verano. Este verano fue un caos, un caos en el sentido de que no había sustitutos, las consultas eran dobles, los números bis en las consultas, en las agendas, y bueno, pues buscando médicos hasta debajo de las piedras. Según la Junta, no hay médicos en bolsa. Hay una bolsa única, donde se apunta a todo el mundo, y según puntuación y valoración te van llamando. Esa bolsa se va actualizando teóricamente anualmente, pero vamos por el año 2017. Las puntuaciones que se han metido en el 2018 no se han reflejado todavía. Hay una primera bolsa, que ya están evaluados y puestos por orden, luego hay otra bolsa de reservas, de los que todavía no están evaluados, y luego hay incluso una tercera reserva de aquellos que acaban de terminar el MIR y que si faltan de los otros dos, pues echarían mano de estos especialistas que todavía no estarían ni siquiera apuntados en bolsa. Pues resulta que parece ser que esas tres bolsas se habían terminado. Qué casualidad que cuando la Administración hace una oferta de empleo de 324 plazas para toda Andalucía, que hoy mismo se están adjudicando, hay más de mil solicitudes. ¿Qué ha pasado? ¿De dónde han salido esas mil solicitudes? Muy fácil. De personas que están con contratos en precario y que ahora al ofertarles un contrato digno y de larga duración, que les puede dar una estabilidad tanto a los profesionales como al sistema, resulta que sí hay. Entonces, hoy se están adjudicando. Se están adjudicando plazas en las distintas provincias, pero 324 entre ocho provincias da para poco. Ahora te daré las cifras de Córdoba para que sean más concretas. Entonces, estas mil solicitudes han sido baremadas en tiempo récord y se han clasificado y hoy están tomando posesión, teóricamente, de las plazas, adjudicándose. Si hay esas mil solicitudes con un contrato de larga duración, estable y digno, ¿por qué no se oferta el resto del año? Pero además, estas plazas resulta que no son plazas de estabilización ni son plazas de plantilla. Hay muchas plazas que son de dispositivos de apoyo. ¿Qué se llama dispositivo de apoyo? Pues yo digo que lo que la Junta ha creado es chica para todo. El dispositivo de apoyo, lo mismo te pasa una consulta de alguien que teóricamente ese día no ha podido ir, como que te atienden las urgencias en atención primaria. Está para todo. Y además, en todos los sitios. ¿Por qué? Porque dentro de un distrito se puede mover en todas las direcciones. Con lo cual, es muy triste que a estas alturas del siglo XXI todavía tengamos una inestabilidad en las plantillas. Andalucía, actualmente, por el estudio que estamos haciendo y que saldrá a la luz dentro de poco, tiene una inestabilidad, una eventualidad, de más del 40%. Que no lo solucionan las magníficas OPEs pioneras que estamos realizando. ¿Por qué? Porque 2013, 2015, todavía no se ha terminado de resolver. 2016, la destabilización, la famosa 2018 que ha salido ahora, tampoco da resultado. Ni siquiera los concursos de traslado que llevan esperando familias, años, están resueltos. Con lo cual, no se entiende que en otras administraciones, como empleo y demás, se convoque una oposición, se haga el examen y en menos de un año esté todo el mundo tomando posesión de la plaza. Yo creo que con los sistemas informáticos que hoy en día tenemos, se puede realizar bastante más. Y ahora que está todo teleinformatizado, también. Para no equivocarme, te voy a dar esas cifras. Me voy a quitar las gafas, que te cerco ya. Tenemos que, por ejemplo, en Córdoba, de esas famosas 324 plazas, vienen 28. Pero 28, de las cuales 19 son de dispositivo de apoyo. Nada más que hay 9 plazas que teóricamente serían plantillas. Con lo cual, ya te está indicando ahí el nivel de inestabilidad que van a tener posteriormente estas plazas. En el área sanitaria norte serían 3 de dispositivo de apoyo. En el distrito de Córdoba, 15, de dispositivo de apoyo, 11. Y 4 de estabilidad. En el distrito sur, que también es una zona muy amplia, 2 de dispositivo de apoyo. Y luego una en Baena, Cabra, Lucena, Priego y Puente Genil. Y en el área sanitaria norte, 3. Con lo cual, está claro que 3 para el área sanitaria norte y el resto para las demás, con la dispersión geográfica que tiene, es bastante desigual. Nosotros estamos realizando un estudio y las preliminares nos dan una media de 80 a 100 médicos de familia necesarios para Córdoba y unos 20 pediatras aproximadamente para cubrir realmente la pediatría en Córdoba. ¿Por qué? Porque nosotros desde hace años venimos pidiendo una estabilidad de plantillas, de infraestructuras y venimos pidiendo 10 minutos por paciente. Y esos 10 minutos por paciente se convierten en 5 cuando no es menos. Aunque luego la administración diga que los minutos que se le dedican son los que son necesarios. Efectivamente. Efectivamente. A los 5 minutos no los vamos a echar a la calle y pasar al siguiente. Eso es evidente. Pero claro, el acúmulo que se organiza de puertas para afuera hace que crezca la tensión y que luego haya una serie de agresiones teóricamente inexplicables. Además, con imágenes que hemos estado viendo en todos los medios de comunicación y que vamos, es para echarse las manos a la cabeza de la situación actual. Las últimas en Linares y aquí en Córdoba. Efectivamente. Estamos muy cerquita, que no estamos hablando de cosas que ocurran lejos. Que no estamos hablando del extranjero. Exacto. ¿Vale? Luego tenemos que eso que la presidenta de la Junta de Andalucía nos ha achacado al sindicato médico de manipular las cifras, pues yo le voy a dar un poquito de respuesta. Esa oferta de 1.306 profesionales para la atención primaria no es verdad, porque confunde y no desglosa lo que son profesionales. Profesionales sí, somos todos, pero profesionales sanitarios que abran la puerta al sistema, que den solución a las patologías que presentan los pacientes, no son 1.300. Son 281 y 36 pediatras para toda Andalucía, que si lo repartiéramos equitativamente por provincia, serían 35 por provincia y 4 pediatras y medios por provincia. Con lo cual, nosotros no estamos manipulando. Pero es más, es que ella misma se puede contradecir con lo que dice, porque si son 1.300 profesionales para 1.500 centros, la cuenta es fácil, no sale ni a un profesional por centro. Faltarían todavía 200 profesionales. Luego, esa oferta no puede ser tan maravillosa. Luego, cuando dice que van a invertir sin precedentes en Andalucía, 46,2 millones, para 8 millones de usuarios que tiene Andalucía, Cataluña con una huelga va a invertir 100 millones para 7 millones de habitantes. Yo lo dejo ahí, nada más que la ciudadanía puede perfectamente pensar por ella misma cuánto se invierte en unos sitios y cuánto se invierte en otros. Nosotros lo que estamos pidiendo siempre, y con la huelga que convocamos y que fuimos el martes, más de 1.500 personas, tanto de sindicato médico, que era el que convocaba, como Plataforma Basta Allá, Plataforma Ciudadana, Plataforma de Pensionistas, Plataforma de Sanidad por Andalucía, o sea, la sociedad civil, no la política, sino la sociedad civil, aunque polis es todo, pues, como decíais antes, los dichos de Córdoba, pues, cuando el cordobés canta, algo tiene en la garganta. Efectivamente. Y entonces, de esa manera, intentamos que se visualizara el hartazgo que se tiene, que sí, la sanidad es la mejor del mundo, pero a costa de sus profesionales. Somos los profesionales mejores del mundo, pero resulta que estamos a la cola de médicos por habitante, estamos a la cola de enfermeros por habitante, estamos a la cola de camas por ciudadanos, por hospitales, estamos a la cola también de los presupuestos por inversión en sanidad, 1.100 y pico, entonces, el estar a la cola, que es invertir las listas, o sea, yo me pongo el primero, pero el primero de que no, que no, que no, que no. Parece ser que el no es no, es el lema, ¿no? Entonces, cuando una sanidad se echa a la calle, no se puede decir que se están manipulando cifras, no se puede decir que somos partidistas, ni siquiera corporativos. Sí, el sindicato médico es sindicato médico, es independiente, no tiene subvenciones, no depende de ningún partido, ni se recibe órdenes de nadie, nada más que de sus afiliados. Además, es algo que también quienes lo comprobamos somos nosotros, ¿no?, cuando acudimos a la sanidad. Somos nosotros, exactamente, como usuarios, los que cuando llegamos y a lo mejor necesitamos 10 minutos, recibimos 5, pues, por lo que hemos estado hablando, y vemos, pues, esa serie de factores negativos, que al final son los pacientes los que acaban sufriendo todo esto. Es decir, es que, datos y aparte, la situación es la que es. Es la que es. Cuando tú vas a urgencia y ves la saturación que hay, cuando tú vas, en Córdoba, por ejemplo, llevamos semanas que se están pidiendo cita para que te vea el médico y te están dando una semana posterior, ¿vale? Te puedo citar centros, todos los que quieras. El día de la huelga pusieron unos mínimos del 40%, impusieron, y en urgencia es un 100%, que ya te han denunciado, evidentemente. Pero al día siguiente de la huelga, había menos médicos que el día de la huelga. ¿Por qué? Porque no se habían cubierto bajas desde hace meses, bajas desde hace semanas, y aprovecharon el día de la huelga precisamente para cubrir esas bajas. O sea que, no se manipula a una población que cuando va a que su médico le atienda, cuando va a urgencias, cuando va a una lista de espera, que también es impresionante, hoy han salido noticias de cómo la Junta de Andalucía ha mandado datos a junio del 2018 al Ministerio de Sanidad, algunos datos, lo dejo ahí, ¿vale? Pero, aún así, aún así, mandando esos datos que han mandado, que yo no digo si son verdad o mentira, pero ahí están, resulta que estamos la segunda en listas de espera después de Cataluña. Hay 200.000 pacientes, 30.000 pacientes esperando cirugía, 13.000 nada más de cataratas, que es una patología muy corriente y de rápida ejecución. Las listas de espera han aumentado en 73 días, siete más que el año pasado, han aumentado en 53 en cita al especialista, eso está ahí, son datos que ellos mismos han mandado, pero que las listas en Andalucía y por provincia y desglosadas, no han salido. Yo no manipulo. ¿Quién manipula? Es lo que hay, claro. Pilar, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Después de esta semana tan intensa? No, después de esta semana tan intensa, nuestras actuaciones van a seguir, evidentemente. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Los 10 minutos por paciente es una línea roja que no vamos a dejar ahí, ¿no? Vamos a seguir peleando por el paciente y por la sanidad de Andalucía, porque creemos en la sanidad de Andalucía, porque nosotros hemos hecho y estamos haciendo día a día esa sanidad en Andalucía. Los cacharritos están muy bien, los ecógrafos y tal, pero si luego dicen que te van a dejar pedir citas y te van a dejar pedir laboratorio y tal, y resulta que luego te viene una nota interior diciendo que te estás pasando, que tal, eso no lo vamos a seguir consintiendo, para nada. ¿Qué vamos a seguir? El sindicato médico ya tiene pedida autorización a su delegación de gobierno y el día 4, 11 y 18 de diciembre, de 7 a 9 de la tarde, estaremos en el Boulevard Gran Capitán solicitando a la ciudadanía firmas para que haya en Andalucía al menos 10 minutos por paciente. En Cataluña ya han conseguido 12 minutos por paciente. Vamos a ver si aquí lo podemos conseguir. Bueno, pues nosotros ya sabes que nos sumamos a la causa, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra y estará Ana también con vosotros con ese directo para que todos nos sumemos también a una causa que como hemos comentado antes, esto nos afecta a todos porque... Primaria somos todos. Tarde o temprano, exactamente. Todos. Al médico en algún momento tenemos que ir. El que va y el que viene. Efectivamente, en algún momento tenemos que ir y qué mínimo que tener, pues eso, lo básico que necesitemos como pacientes. Pilar, muchísimas gracias por estar con nosotros y porque siempre respondes cada vez que te solicitamos. Y feliz Navidad si no nos volvemos a ver. Hombre, yo espero verte antes del año que viene, Pilar. Que la tertulia cuando quieras ya sabes que tienes aquí un hueco. De acuerdo, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.